Yeah. Hello, gente que escucha. Tengo que hacer un disclaimer, que voy a tomar un par de minutos en referente a lo que van a escuchar a continuación. La tesis del podcast es la que está en el título. Nos juntamos a discutir el Sometimes I May Be Introvert de la señora Little Sims. Bueno, los lanzamientos de hip hop más cuáticos del año. Y bueno, van a poder escuchar a continuación una explicación sobre eso, pero no solo del año, sino que también fue un lanzamiento bien cuático en relación a la historia del hip hop. Y creo que es un peso pesado que no se veía desde Igor, una hueá en la que enfaticé de harto. Y lo repito ahora porque... porque... a ver, tiene que ver con lo que voy a decir ahora. Bueno, el capítulo original que grabamos, con el Radimundo Riquelme, profesor Rayado, y el Luis Bielma, sin delay, que es un poco mutilado por temas de gestión. No es tan largo, no es tan incisivo, sin embargo, sin embargo, creo que cumple con... A ver, lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo, ahora ponete el disco en la palestra, ahí también explicamos por qué. Porque también hay cierto sector de la discusión que está más enfocado en Drake, que está más enfocado en Kanye West. Y puta, Kanye West no sé si necesariamente es un problema, pero Drake sí. Igual que ese debate sea el prominente, es un problema. Son cosas en las que, nuevamente, van a escuchar una explicación después. Pero bueno, suena una justificación pobre, que quizás no sería necesario hacer, pero me tengo que sacar los palazos encima. Porque es el tonto disco, es el tonto disco, es de las mejores hueás del año en general, fuera del hip hop, y debe ser el mejor hip hop del año. Empezando a competir con los grandes, que no son ni el Donda, ni el otro, ni el Certified Lover Boy. Eso por un lado. Segundo, ahora, antes de que empiece el audio original, le voy a dejar un audio que mandó a la Tati. Un audio chiquitito, ya no puedo estar presente, pero sí lo puedo hacer en espíritu, en formato WhatsApp. Y eso va a ser lo que van a escuchar ahora cuando yo me quede callado. Y posterior ya viene el audio original, esa conversación entre nosotros tres. Tercero, la tontería del micrófono. Yo les pido perdón por el audio. Creo que no se escucha mal, creo que no se escucha tan despacio como alguna vez se escuchó, y era terrible, y la música de fondo era muy fuerte. Pero creo que uno de los problemas principales, en torno a que suene como suene, tienen que ver con... Y aquí vuelvo al primer punto, como que no sé si se nota tanto la enfatización en lo bueno que hay. Yo creo que esto es un disco que en general, como que una comunidad como la que escucha en nuestro podcast ya revisó, pero... Creo que es importante que si nosotros nos vamos a disponer a... O por lo menos que yo sí me voy a disponer a expresarme en formato audio, que es lo que hago. Puto, lo mínimo es que desde el audio salga... O sea, se refleje en mis verdaderas intenciones. Y eso en mi boca sí pasa, más no necesariamente en lo que procesa el micrófono. No incumbe, o sea, no viene el caso, ponerme a hablar de con qué micrófono las huevas han funcionado más, han funcionado menos, porque esos micrófonos dejaron de existir, fueron míos, se los llevaron, estaban prestados. Era otra configuración en el audio, era otro programa. Todavía estamos buscando la perfección. No creo que se escuchen mal. Hace tiempo que no veo perdón por el audio, pero... Pero bueno, anda... Hay ciertas condiciones de mi voz, que de hecho no están, ni en la de Luis, ni en la del Raúl Mundo, que... Ni en la de la Toddy, que pueden hablar... O sea, pueden dar a entender que yo estoy hablando del disco como algo peor de lo que es. Y eso va a dar un problema, porque este disco es prácticamente perfecto. Eso y lo otro, y esto es lo último. Para la gente que sigue en YouTube, o que le interesa revisar el material en YouTube, hay un atraso sustancial. Ese retraso se va a solucionar pronto. El hecho de que hasta los capítulos atrasados es que, como ahora incluimos el video, es más complicado editar. Porque yo he pedido harto el audio, no son las cosas que hay que sacar, que son como silencio, incluso esos comentarios medio hueones, que todos cometemos. Nunca no son como, sobre todo con los invitados, nunca lo ando censurando ni nada, pero... De repente digo, es estúpida. Estúpida. Son chicas, donde son un par de palabras, ni siquiera es como un diálogo. Pero eso, los silencios también, esas cosas se recortan. Y el audio, si uno lo tira así, raw, suena raw de crudo, suena peor. Y eso hay que procesarlo. Cuando uno lo maneja en el video, ahí es peludo, porque tienen que ser las dos cosas al mismo tiempo. Y no lo voy a aburrir, pero... No es tan como que uno puede editar el audio del video de forma paralela al video mismo. Sobre todo porque, como digo, como uno corta cosas, se nos olvida que va a la cagada y queda súper desincronizado. Porque hay espacios que se van, y en el podcast pasa súper piola. Uno puede hacer hasta trucos, en algún momento se puede meter chistes, incluso con audios externos, etc. Pero se va a solucionar pronto, 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 pronto. De hecho, en el que está con video, que es el de... El de Javier Danever, de Billy Elich, también. Como que yo ahí me veo muy ajeno al ritmo de mi voz, a las voces de los demás. Y bueno, la gracia del video es que uno también puede hacer como contacto kinésico con los demás. Puede firmar con la KS, de repente van a interrumpir y la wea. Pero no sé si viene el caso porque el video no está disponible. De aunque estuviese como que igual hay distorsión en la coordinación, tiempo e imagen. O sea, tiempo en el audio e imagen. Pero bueno. Eso vos, principalmente. Y lo último, creo que hay algunas palabras que por el carácter mutilado del audio... O sea, el carácter mutilado de la conversación misma no agregué en su momento. Y me gustaría agregar ahora, que tienen que ver con el disco mismo. Y en realidad no es tanto. Sino que, solo enfatizar, creo que hay mucho trabajo de beat. Que no se diseccionó de la forma incisiva que a mí, por lo menos, me hubiese gustado. Es que es jovia, hermano. Creo que hay mucha métrica propia de otros sectores. Digase reggae. Digase mambo. Y creo que una de las grandes gracias que tiene Little Sims es que... Tiene mucha independencia métrica de lo que está sonando en el beat para el desarrollo de la melodía. De lo que están cantando. Que en el fondo, eso es el flow en rigor. Pero el flow también puede ser súper co-dependiente de la propuesta del beat. Y en rigor, por muy distanciado que se sienta igual, son dependientes. Porque es parte de la misma canción. Y la sinergia que están trabajando, puede ser la más obvia. Como puede ser una que se sienta más disonante. Al final, igual es una sola y es la propuesta. Y creo que está bien a trabajar en un campo... En el gray arena, no tanto. Porque es más convencional desde una perspectiva como más clásica. De ciertas expresiones que yo opera. Pero este no. Y muy rico la forma en la que se lanza en esa hueá. Yo lo menciono, pero se puede hacer la inocencia del... Al Fetch de Bell Cutters de Fiona Apple el año pasado. Y yo creo que son honestas. Porque ella trabaja en ese estilo. Que es muy propio del sector musical también. Trabajar el apartado instrumental como algo... Puta. Que tiene su esfuerzo para desarrollarse en una pista independiente. Pero que al final... Y que se ve todo muy enlocado. Pero que si lo termina ahí torreciendo... Te doy cuenta que todo apunta hacia el mismo lugar. Es como una película complicada. Creo que Fiona Apple lo trabaja así. A la perfección en ese disco. Que es algo que... Con todo el amor que se le puede tirar a los otros tipos de Fiona Apple... Nunca lo había perfeccionado a ese nivel. Porque está enfocado en otras cosas. Y está bien. Y aquí vuelve a pasar un talento no menor. Eso tiene que ver con el flow. Y eso tiene que ver nuevamente con sus capacidades como MC. En el hip hop hay muchos conceptos que tienen otros nombres. Pero... Puta. Lo que estamos atacando en rigor es la performance vocal. Y es la... Como... Predisposición para adaptar algunas... Melodías. A un determinado... Espacio instrumental. Creo que lo trabaja de una forma muy poco convencional. Pero al mismo tiempo... Muy de la mano de ciertas líneas... Muy lejanas. Temporalmente afroamericanas. Que exploraron esta hueá y les salió la raja. Y una cosa es hacer esto. Y que sea parte de la estética. Y otra cosa es usar esto para algo inteligente. Y eso no es un palomacionable. Pero es una forma de hablar de que... Hay muchas veces que... Como lo hemos hablado a varias veces del metal progresivo. Como que una cosa es meter pornografía... Sonora. Y la otra es hacer algo con eso. En el cine se habla mucho como de basura visual. Cuando hay como mucho efecto especial gratis. Que de repente no te está aportando tanto... A la bigger picture. A una cosa que Little Sims no comete. Y... Esto dijo una hueá mayor. Entonces... Eso... Creo que era... Un punto que quería recalcar. Entre otros mucho. Como que... Creo que las letras no son menores. Y el orden. En estructura. De las ideas que se plantean. Tampoco. Tampoco es menor. Y que tampoco es tan arbitrario como de repente puede parecer. Porque si hay una estética sonora y métrica. De hecho. Que apunta a eso. Hay que tener ojo por ahí. No digo que sea una narrativa. No digo que se pueda hablar de... O sea. Si es un disco conceptual en rigor. Pero... Y lo presento muy de ella. No es de la primera canción. Pero... No necesariamente eso significa que además... Constate un... Una historia. Muy distinto de ser una línea narrativa. Una línea conceptual consecuente. Y... Pero... La forma más antológica en la que ella presenta los temas. También es súper rica. Y fíjense en esa hueá. Fíjense en cómo distribuye las temáticas. Por ejemplo. Que los agradecimientos estén más o menos en el centro. A quien yo le debo la vida y mi éxito como MC. No es tan arbitrario como podría parecer. Porque podría parecer arbitrario desde la perspectiva de que... En un sentido más tradicional uno pondría eso al final o no. Pero el refuerzo. Y cierto carácter de cuestionamiento que viene al final. Que después le da una reinvención a esa canción. Es parte nuevamente de la video picture. O sea, por eso habló de una resignificación. Un disco bien coático. Y me gustaría conversarlo más. Eventualmente se puede hacer un coda chiquitito. En algún otro capítulo próximo. Lo próximo que debería venir después de esto. Una entrevista. Estoy bien. Y confío en tus amigos. Juntos. Hablando de ese split. Que sacaron. Y ya después de lo próximo que hagamos. Que yo creo que va a ser Lil Nas X. Ahí sería bueno. Vamos a tener un par de palabras extra. Porque es un disco coático. Es coático de los de Little Sims. Y no deberíamos mirarlos menos. Pero eso. Gracias por aguantarse la intro. Y esperen a YouTube. Yo sé que no todos tienen Spotify. Yo sé que no todos tienen Evox. Yo sé que son enchecos con los comerciales. La wea. Entonces. Nada. Sé que estoy al debe. Se va a solucionar. Pronto. Esta semana. Espero. Pero eso. Cuídense. Y fue lo tiempo. Ahora viene la Doty. Y posteriormente. Nosotros tres. Eso. Escúchenos. Escúchen a Little Sims. En mi opinión de Sometimes I Might Be Introvert de Little Sims. Es que yo creo que por lejos es el mejor disco de rap que he escuchado este año. Encuentro súper interesante la elección como de instrumental que ella hizo, como que incluía cuerdas y especialmente como en orquesta en general. Siento que le da un sentido súper cinemático y hasta visual yo diría yo con cada canción como que sentía que me estaba ambientando completamente en una situación que la podía ver. Especialmente también con el tipo de rap que ella tiene que igual es súper directo, muy en tu cara y no muy bacán. Yo, la producción es exquisita. De verdad hay en partes que llegaba a quedar con los pelos de punta por la forma que, la intensidad que tenía y lo limpio que sentía también. Era muy, 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 muy bacán todo eso. Encuentro que el Introvert, la primera canción, de verdad es un épico gigante. Gigante, yo creo que las canciones como más épicas que he escuchado en el rap en el último tiempo. Y eso, o sea, de verdad que muy impresionada con este álbum ya que antes no había escuchado mucho de ella. Y eso, encontré que fue un proyecto que no hay que perderse y hay que seguir poniéndole el ojo a Little Sims porque de verdad es una rapera súper talentosa con una producción súper limpia. Como dije anteriormente, que deja los pelos de punta. Y eso. Hola. Gracias por sintonizar. Hoy día me acompaña... ¿Dónde era el Raymundo? Hola. Me acompaña el Raymundo, que decía el proyecto Profesor Royaos. ¿Cómo estás, Raymundo? Bien, y tú, Nico, gracias por invitarme. Gracias a ti por acceder. Me da risa porque ya bastante rato hablando de antes. Sí. Pero es la formalidad mínima. Entonces, ¿qué tal, Raymundo? Que es un personaje histórico en el desarrollo de la difusión de la música. El interés desde Chile. Así mismo, Luis Vielma, caesilla de Cindy Lé. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, qué tal? Muy bien. Ha estado intensa la semana haciendo cosas. Vi a tres bandas distintas en esta semana, así que estoy feliz por eso. Y una banda muy antigua y muy legendaria. Un proyecto muy antiguo y muy legendario, que fue Electrodoméstico. Y, bueno, estuvo movida, estuvo intensa la semana. Y ahora cerrando las cosas que hacer en la semana con este podcast, que es sobre un lanzamiento que también yo creo que hemos estado escuchando harto, porque no es un lanzamiento pequeño, no es como un álbum de relleno estándar, sino que yo creo que es uno de los lanzamientos más interesantes de Hip Hop del año fácilmente. Así que, para cerrar la semana... Y me acuerdo que la meta era superar al Scorpion, y lo logró. ¿Cómo? Pensando que la meta era superar al Scorpion, y aún así lo logró también. ¿Cómo superar al Scorpion de Drake? Sí, no, no agarraron el coseno y quería como dar a entender que íbamos a hablar del Certified Loverboy. Justamente. Sí, o sea, yo creo que igual es candidato a Oti, como Album of the Year. O sea, si alguien pone... Yo incluso ya lo estoy pensando, así adelantándome un poco. Este disco es bien potente y ha sido demasiado... Ha sido increíble como el impacto que ha tenido en la fanaticada en el mundo melómano, digamos, este álbum. O sea, se sabía que iba a ser como que iba en buena dirección, porque efectivamente el Little Cine hace rato que viene sacando buena música, ha estado trabajando con grandes nombres. Pero me parece que estuvo trabajando con gorilas también. Entonces, efectivamente, creo que esto es como ya la máxima consolidación de una fantástica artista. Sí, bueno, perdón, ahí no alcancé a atrapar ahí el sofisticado sentido de la ironía Sumer de Nico Merino, que me pasa por la cabeza, ya estoy viejo, me pasan por sobre la cabeza esas cosas, pero lo que dijo Nico, igual toca un tema bien importante, que es lo ridículo, a mi parecer, lo vacío, lo frívolo, que es estar pendiente de lanzamientos como Certified Loverboy cuando has tenido un año con tanto hip-hop tan creativo como lo que hizo Mike, como Backwatch, como Little Sims. Sinceramente, como que habla mucho de la gente si es que está más pendiente del lanzamiento de Drake que cualquiera de esos discos extremadamente creativos. Y eso es un problema, es un problema que encuentro completamente una pérdida, que se hable más de álbumes como Certified Loverboy en lugar de álbumes realmente creativos, que realmente mueven la forma de arte, que tienen un ímpetu artístico superior. Entonces, tiene sentido, no agarré la ironía sofisticada de alto nivel sumer que me diría Nico, pero tiene sentido lo que dice, toca un nervio bien importante. Claro, y se focan en la pelea con... ¿Perdón? ¿Dirían lo mismo en donde? Sí, 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 me los paso por la raja, sí, sí. ¿Dirían lo mismo? ¿Dónde me llamas si te pierdas? No, no, Call Me Girl es de los lanzamientos más interesantes de este año, y mucho más interesante que donde. Sí. Sí, obviamente que sí. Sí, es que es verdad lo que dice Luis, esto no tiene que ver con la música, pero sí tiene que ver con el contexto, y este podcast es parte del contexto, porque tiene que ver con discusión, y más cuando vienen ustedes, porque cuando más lo escuchan, porque son personajes cototos, y sí, es un problema que los weas andan comparándose a dos weas, entre Donda y Donda, obviamente... La peleita de Drake contra Kanye. Es que sí, ojo, y quiero aclarar, porque siempre la gente interpreta la peor versión de lo que intento decir, no me paso Donda por la raja, es un álbum interesante, pero me paso por la raja a la gente que cree que Donda merece más atención que cualquiera de esos cuatro álbumes que estamos discutiendo ahora mismo. Y eso muestra lo poco que te importa el hip-hop, y lo mucho que te importa el culto a la personalidad de una persona en específico. Son dos cosas completamente diferentes. Ser fan de Kanye no es ser fan del hip-hop necesariamente. Eso muestra mucho... Y claro, es pelea de perros chicos, wean, ¿cachai? Certified Lower Boy vs Donda es pelea de perros chicos, wean. Habiendo tantos discos tan interesantes de hip-hop este año, es pelea de perros chicos. Y ese debate se soluciona como en 10 segundos y... También. Porque, ¿qué, wean? Drake es el mejor que... Claro, y además, además piensen, o sea, en el caso, por ejemplo, de Tyler, en este caso, el Tyler viene de hacer Igor, en cambio Kanye viene de hacer Jesus is King, que es probablemente uno de sus peores discos. Entonces, y Drake... ¿Y Drake viene de proyecto genérico número 2500? Claro, o sea, Drake desde el mixtape... ¿Cómo se llama este? ¿De la que está manuscrita? ¿Cómo se llama ese ángulo? If you're reading this. If you're reading this, desde ahí que no viene sacando nada interesante. Nada, o sea, como que puros discos con... Sí, hay buenos hitazos por aquí y ya, pero nada más. Y el compadre se ha dedicado a hacer discos eternos, para sumar stats en Spotify, y nada más. O sea, como un sentido artístico cero. O sea, para mí, en serio, lo personal, un disco de Drake para mí no es como una cosa como oye, hay que estar atento aquí. Porque hay... Habiendo como tantos artistas... Sí, y esa opinión es la opinión de los expertos. O sea, cualquier gente que cubra hip-hop o que se especialice en el hip-hop, tampoco andan pendientes de los lanzamientos de Drake así. Solamente los fans de Drake andan pendientes de los lanzamientos de Drake así. ¿Verdad? Y es el problema de que está bien que seas fan de un artista mediocre, oye, si... A nadie le vamos a estar diciendo que escuchar y que no, ¿cachai? Es hueá tuya, cada uno hace con su tiempo lo que uno quiere. Pero el hecho de que la discusión de hip-hop se confunda con ser fan de un artista mediocre es un problema. Y me refiero a Drake estrictamente, no quiero decir que caña un mediocre, pero... En mi opinión, este álbum y otros cuantos álbumes muy interesantes de hip-hop del año están por sobredondas. Totalmente. Y la gentileza que tiene la gente con Donda de darle tanto tiempo, de tomárselo tan a la ligera, de darle tanto una oportunidad, no, es que si lo pensáis de esta forma, si lo pensáis de esta forma, me encantaría que le ofrecieran esa gentileza a todos los artistas de hip-hop. Porque no lo hacen, no lo hacen. Solo lo hacen con Cani. Igual para no dar el punto, pero... Y me encantaría que se le extendieran a artistas de otros géneros también, porque cuando Lord saca un disco mediocre, los buenos dicen, jaja, chao. Pero cuando Cani saca un disco mediocre, se piensa, se filosofa. No, es que si lo pensáis de esta forma, y la weá... ¿Cuándo quién habéis dicho? Lord. Lord. Ah. Verdad, weá. Y es con todo, es con todos los artistas. Cuando cualquier otro artista que no es Cani saca un disco mediocre, jaja, chao. Continúo con mi vida. Pero cuando Cani saca un disco mediocre, no, hay que pensarlo. Es que si lo miráis de esta forma, es que tienes que considerar esto. Ese culiado que decían record music que todavía no estábamos preparados. Y no lo entendíamos. Al menos él es honesto, porque gran parte de los fans de Cani piensan así. Solamente que no lo dicen en voz alta. Claro, es verdad. Sí, a mí me pasa que... Bueno, me acordé de esto, a propósito, me acordé de este meme donde aparecen como... Dos como dragones, o no sé, como una especie de Godzilla, así como que una era la portada del Donda y otra era la portada del Drake. Y aparece este perrito con un bastón atrás y era la portada de este álbum del Simpsons. Así como que le huele la raja al otro. Creo que representa mucho esta idea. Pero sí, estoy muy de acuerdo con Luis. Efectivamente, en cuanto a la discusión musical, mucha gente, y he visto incluso en editorial, como de muchos sitios web, cuentas de Instagram y cosas de ese tipo, que le brindan un montón de espacio de publicidad y hype a los discos de Drake, a los discos de Kanye, así como demasiado. Y yo sé que lo hacen también por el tema de los clics y todo eso, pero, como decía Luis, sería bacán que también le dispusieran tanta pega y disposición a cubrir lanzamientos que son de tan alto perfil como este y que efectivamente están poniendo como marcas importantes en lo que va a ser el hip hop de esta década. O sea, definitivamente, yo estoy seguro de que este disco de Little Sims y de los otros artistas mencionados, como Backwatch, por ejemplo, que también sacó un discaso, van a seguir discutiendo y son carreras que tienen mucho que decir todavía. Entonces, es una lata que todavía no enfoquemos como... O sea, cuando hay... Entiendo que hayan viejos cracks que sigan sacando cosas interesantes y eso está bien, pero... a veces nos damos muchas vueltas en el culto de la personalidad, como dice Luis, y eso igual es poco... Es poco serio también, porque estáis viendo la música como muy de idolatrar y eso a mí... Nunca me ha gustado ese perfil, nunca me ha gustado esa idea como de sobre idolatrar. Es que yo simplemente siento que este conflicto es súper resolvible si es que logramos establecer... Que no, no es una diferencia difícil de establecer, pero hay que establecerla. Una cosa es ser fan de Kanye y otra cosa es ser fan del hip hop. Son cosas completamente diferentes, son sectores de la población completamente diferentes y yo personalmente, cuando quiero hablar de hip hop y cuando quiero, en el fondo, entender o hacer un juicio en torno a la creatividad de un disco de hip hop, yo voy a hablar con una persona aficionada al hip hop y no una persona aficionada a una discografía de una persona que ha aportado a la historia del hip hop. Y yo creo que esa inflación que se hace entre el fan de Kanye y el fan del hip hop, esa correlación que se intenta establecer, yo creo que no está ahí. ¿Vieron esa discusión de, creo que tú te la mandé Luis, el de Fantano con el fan de Drake? Claro, y el weón le decía a Fantano que él no escucha hip hop. Weón, un fan de Drake le dijo al crítico musical más influencial de la historia de la música que no escucha hip hop. Por favor, weón. No, y ahí también se recurría a lo mismo, era como tú, weá, y cuando Drake hace esta weá, pero no lo haces cuando lo hace otra persona, era parte del debate. Como por esa línea, la weá, me dijiste que era y les viana yo también, que como que se reprodujo harto. Pero es que es una letra terrible es cuestionable, weón, entonces, Fantano siempre we vea las letras cuestionables, weón, porque es como, weón, no, ¿cachai? Entonces, si es una letra de mierda, weón, asúme de que tu artista favorito sacó una letra de mierda, weón. Porque el otro weón me hacía decir como, si lo hubiese hecho Danny Brown no le daría, mira como ese el argumento del otro weón. ¿Por qué Danny Brown no hace esa weón? Como yo tampoco le daría. No, porque habla del civismo, como de sus temas, como de tal. Me encantaba en esa conversación que el fan de Drake decía que el género que no le gusta a Fantano es hip hop rap, mi género favorito, por cierto. Hip hop rap, ¿qué es esa mierda? Me encanta, me encanta. Yo todos los días me levanto a escuchar hip hop rap. Ahí mostraste todas tus credenciales de conocimiento de rap. Al tiro con esas frases, ya se acabó. Vamos a tener que actualizar la enciclopedia con el hip hop rap. Los tres discos para iniciarse dentro del hip hop rap, Scorpion, Views y Certified Lower Boy. Me voy a jugar. Hay dos dimensiones, hay una que yo entiendo que está bien, que son los güeyes que en verdad les importa una raja a todo esto y es parte de una contingencia que es como poner a competir al Donda con el Certified Lower Boy. Además, los tres aquí tenemos amigos así, que no le importa en verdad la discusión. Esa güey es filo, no es sano, tampoco le están haciendo daño algo que importe en verdad. Otra güey es que se pase al plano de la discusión que es un poco más sofisticada. Y de ahí esa güey es un problema. Existiendo Little Sims y aunque no existiese Little Sims también, por los que mencionaban, Backwatch, Mike, Haram también, yo creo, bueno, Tyler. Va por ahí. Yo creo que es el tema nomás porque como que para hacerte otro ejemplo, porque yo siento que son muy incomparables los fans, no la música, o más bien el arquetipo de fan odioso. A un fan de Queen que se ha escuchado todos los discos de Queen múltiples veces y que no ha escuchado nada más de rock o que no tiene otra noción de otros géneros musicales del rock o de otras discografías del rock, tú no le pedirías opinión en torno a otras bandas o en torno a ciertos géneros de rock, ¿no? Le pediría opinión en torno a Queen. Yo no, pero quizás otra persona sí. Porque el tipo es fan de Queen, ¿no? Porque hay una diferencia entre ser fan de Queen y ser fan del rock. De la misma forma. No sé por qué no entendemos esa distinción entre ser fan de Kanye o fan de Drake y ser fan del hip-hop. Porque yo creo que son cosas completamente distintas que nos llevan la una a la otra. El hecho de que hayan personas que han escuchado por años a Drake y que se han mamado múltiples de los discos mediocres de Drake que lo siguen haciendo y que no escuchan otro artista. Porque, por ejemplo, yo creo que esa conversación que citaba Raimundo igual es sintomática, ¿no? Como que ¿qué recorrido tendrá ese compa que estaba defendiendo el disco de Drake? ¿Cuál es la noción de los géneros musicales del hip-hop que debe tener ese compadre? ¿Cachai? Con todo respeto, ¿cachai? No estoy diciendo que el guan sea una persona tonta. En absoluto, pero encuentro que es un error buscar opiniones de hip-hop en personas así. No sé si se entiende. Y al mismo tiempo ¿quién estáis cuestionando también, pues, Juan? O sea, para que... O sea, o sea, yo también he estado... O sea, no es como que no haya podido estar desacuerdo con Fantano. De hecho, lo he estado múltiples veces este año mismo. He estado desacuerdo con él múltiples veces, ¿cachai? Pero tampoco voy a cuestionar como su conocimiento de géneros como el hip-hop, por ejemplo. Quizás en el metal podremos discutirlo, pero en cuanto a hip-hop, por ejemplo, yo sé de que el guan sabe, entonces, y ha sido súper influencial su opinión también en ese género. A ver, ¿por qué? Pero si el guan moldeó. Sí, pues, caleta, ¿cachai? O sea, efectivamente, el caso es como Death Grips que son súper importantes. Entonces, llegar y cuestionar así como así solo porque huevea a tu artista favorito, eso para mí es lo que es complicado, como la mea persa, güey, la mea persa para hacerlo. Yo aún no dije que la estaba haciendo. Y yo creo que podríamos tener un podcast entero sobre esto, pero esa hueá como debate también es muy sintomática de la mentalidad del fan de estándar de Drake, porque el compadre solo gritaba y cada vez que Gonzalo le respondía a algunos de los argumentos que él presentaba, el güey gritaba otra cosa, ¿cachai? El tipo pivoteaba como loco, y además de eso solamente gritaba y además de eso hizo ataques personales, como si fuera poco. Pero bueno, hay todo un chat fantano riéndose en la cara de una persona así de payasesca, pues bueno. Sí. Menos mal que ese güey, por ejemplo, no me tengo comparación a Little Simpsons. Yo a ese güey no la he visto, porque ya una cosa es no dar a la tribuna, que es lo que estamos cuestionando ahora mismo, y la otra es ya hablar de que es mejor. Y es lo que dice, igual implícitamente la gente que dice que el disco es como el Certified, el Donda, son la mejor güey del año. Claro. Claro. No es posible en el universo donde existen. Y nuevamente, yo no creo que sea un mal álbum Donda, pero si creéis que es el mejor disco de hip hop del año, creo que deberías escuchar otro disco de hip hop en el año, por favor. No he escuchado. Y ahí viene, no sé, por eso menciono, no sé si te han visto a alguien que vaya y diga derechamente como Certified, Loverboy, o Donda, es superior a Sam Chains, I might be introvert. No sé si lo he visto como opinión escrita, pero sí de manera implícita, como en la, digamos, como hay gente que como que le sigue dando vueltas a los temas, como que los comparten sus historias de Instagram y como que le sigue dando vueltas a los temas de Kanye, como que vamos una otra vez conversando el tema de Kanye toda esta semana y he visto mucha gente que he visto eso, como de que siguen dándole vueltas al disco y cero de los otros, ¿cachai? Como que, o sea, he visto gente que le ha gustado mucho el disco de Little Sims y que lo ha compartido, lo ha discutido, así como amigos músicos, que de hecho no son que uno pensaría como de que vienen del mundo del hip hop, así como, voy a dar un ejemplo, el caso de el Felipe Toro que toca en Silabario, él también así flipando con el disco, entonces gente que está metida en la música finalmente, son finalmente gente que está metida en la música, no solamente el hip hop como género, así como un hip hop head, así como no necesariamente tienes que estar ahí, de hecho yo no me categoraría como un hip hop head, así como yo disfruto la música, pero siento de que pasa mucho de que está el fan que le da vueltas mil veces al Donda hasta que te guste, como que hay gente que hace eso, como que darle vueltas hasta que te guste, es que a eso me refiero, esa es la gentileza que tienen, como que un trabajo mediocre de Kanye merece 10.000 vueltas hasta que te guste, pero un trabajo mediocre de cualquier otro artista, jaja la hueá mala y continúa con mi vida, ¿cachai? Y ojo, yo estoy a favor de que tengamos en el fondo esa paciencia y esa gentileza, pero que se la atarguemos a todos los artistas, ¿cachai? O al menos a los artistas que tienen trayectoria comparable con Kanye, en todos los géneros. ¿Ves? ¿Alejos del Derry? Antes de meternos al último, ¿les parece? ¿Ves a hablar del... Ah, Derry, ¿no? ¿Gray Area? Bueno. ¿Gray Area? Tírense. Bueno, sí, bueno, yo creo que ese disco, la verdad que igual provocó un impacto cuando salió, yo me acuerdo perfecto que lo discutimos durante ese año con Luis, que siento que para mí ahí como que se marcó Little Sims como un nombre porque siento de que estaba mucho el tema como el sublirismo en su personalidad, en la manera de que juega con la manera que emplea su estética, siento yo, creo que fue muy fundamental para un poco hacerse este nombre, ¿no? Y siento yo de que fue un disco como que marcó mucho ese año y que efectivamente estuvo mucho en la discusión. entonces, no sé, siento de que efectivamente dejó una vara muy alta para su carrera porque efectivamente fue un golazo, porque anteriormente había sacado dos discos me parece, ¿no? Sí, creo que dos. Claro, pero siento... su cara como en una ciudad y otra más. Claro, entonces, siento que causa un impacto porque, claro, el hip hop hecho en Gran Bretaña siempre ha hecho, siempre han salido cosas interesantes, pero yo no sé, quizás hay peco de ignorante, no sé qué otros grandes nombres del hip hop británico han salido durante estos últimos años. Ahí a lo mejor ustedes me pueden ayudar más quizás. Claro, es que han habido artistas muy creativos, pero pocos artistas han sido bien, o sea, no bien recibidos en términos críticos porque siempre ha sido críticamente aclamado el hip hop británico, pero a la gente no le gusta en general el hip hop británico, lo escuchan suficientemente menos que el americano y bueno, eso es por hartas características. Algunas personas, por ejemplo, harto gringo, porque los gringos son súper centrados en sí, es como parte de su identidad nacional, rechazan, por ejemplo, el acento, ¿no? como si ellos no lo tuvieran, o mucha gente simplemente como que no es muy fan de los juegos de palabras porque el hip hop británico tiende a ser un poquito más denso que el americano, sobre todo porque yo cuando hablo de hip hop británico no solamente hablo del género del hip hop británico, sino que también hablo del grime. Eso, perdón, tú querías el buen experto, ¿te voy a tirar con la definición del género? Es que mira, hay dos perspectivas centrales al mirar al grime. Algunas personas lo miran como música electrónica, yo no, porque yo creo que 90% de la música electrónica, uno no tiene vocales y dos, no tiene estructura de hip hop y otras personas lo miran como hip hop. Yo soy una de esas. De hecho, cuando hicimos la enciclopedia de los géneros musicales del hip hop con Lukuma, obviamente estaba el grime ahí. Y es un tipo de hip hop extremadamente influenciado por la música electrónica en el sentido de que saca muchos elementos del UK Garage y de otros géneros intrínsecamente británicos dentro de la historia de la música electrónica británica y básicamente viene de una tradición de básicamente hacer como estos beats o más bien instrumentales de grime que originalmente se llamaba ski beat, según entiendo. Y luego de eso, a partir de esta como tradición de los DJ y de hacer beats y cortes instrumentales, empezó como a hacerse la tradición de rapear encima de ellos y como es más rápido el grime, los MCs tienden a ser más técnicos en su habilidad porque no es, mientras más rápido el beat, perdón, tiende a ser más difícil rapear encima de él. Y es una de las tradiciones más interesantes saliendo de la música británica en general a mi parecer porque tiene un sonido muy característico, es, de hecho, la gente que hace grime no se considera artista de hip hop y ¿por qué hemos llegado al grime? ¿Cuál te va de lo británico? Ah, porque el grime es extremadamente británico en el sentido de que es súper idiosincrático, como que la gente que escucha grime es como muy metida en el mundo del grime y el grime no ha tenido mucho éxito fuera del mundo del grime con ciertas excepciones como Stormsea o Skepta, y además del, yo en el fondo yo cuando hablo de hip hop británico no solamente considero el género del hip hop británico que es lo que hace Little Sims, sino que también considero el grime. Yo creo que todos esos dos mundos nunca han sido tan exitosos ni tan mundiales como algunos tipos de hip hop gringo, norteamericano. Y yo creo que los artistas que han en el fondo de la última década así como las caras frescas podríamos decir, que han ayudado mucho a esa a ese a ese esa alza en la popularidad y en la pertinencia cultural en general que hay del del hip hop británico. Por una parte es Slotay, yo creo que estamos de acuerdo, y Little Sims. Yo creo que esas son como las dos principales. Obviamente hay más artistas, pero los dos más grandes yo creo nuevos de hip hop británico que son populares en general son Slotay y Little Sims que ambos tuvieron discos muy buenos y muy interesantes este año porque recuerden que a principios de año salió el segundo álbum de Slotay y en donde jugó harto con el sonido ya que tiene hasta cierta influencia del trap, a momentos se le siente un poquito abstracto también. Disco muy interesante, pero ese ha sido como el el siento yo como una forma de caracterizar y ojo que estamos hablando de popularidad porque los críticos siempre han aclamado el hip hop británico no hay excepciones a lo largo de toda la historia del hip hop los críticos siempre han querido mucho el hip hop británico es cosa de ver lo críticamente aclamado que son proyectos como The Streets por ejemplo o Ruth Manuba claro y si miráis a un artista como Ruth Manuba siempre ha tenido el aclamo crítico pero la gente el oyente estándar de hip hop el oyente general de hip hop siempre le ha tenido una como el hip hop británico ha tenido más barras que cruzar antes de que la gente lo escuche así de forma masiva y yo creo que de los artistas que han estado combatiendo esos impedimentos han sido de los más notorios al menos a mi parecer de los nuevos Little Simpsie y Slow Time y bueno el Grey Area está ahí el Grey Area es un disco importante por eso porque fue muy potente tuvo aclamo crítico y popularidad lo que no es común normalmente los grandes artistas del hip hop británico solamente tienen aclamo crítico y obviamente luego de ese álbum entrar a a este uno hay mucha expectativa y dos hay yo diría que hay hay ciertos temas con con el sonido ¿no? porque yo me gustaría el Grey Area resumirlo en dos cosas por una parte un sonido de hip hop británico muy del 10 y cierto coqueteo mínimo con el grime que no está aquí yo siento que hay mucho menos coqueteo con el grime dentro de este álbum que el álbum anterior nunca he sentido que Little Simpsie sea un artista de grime ese álbum anterior no era grime pero tenía grime entonces yo creo que 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 por una parte este álbum de alguna u otra manera cumple gran gran parte de la expectativa y de las de las cosas que uno podría por ejemplo pensar que podrían mejorarse el álbum anterior ¿no? por una parte hay mucho más enfoque lírico porque el lirismo siempre ha sido un espacio o sea un punto fuerte de Little Simps ella es una gran lirista de hecho el segmento que para la gente que lo está escuchando y que no lo ha visto hicieron un podcast completo sobre este álbum Lúcuma y algo que hablaban mucho los cabros él lo enfocaba que ella lo determinada que es con sus palabras que una cosa es ser un lirista denso en el sentido de hacer barras concisas técnicas difíciles de ejecutar que es algo muy muy reconocible por lo demás no tiene nada de malo pero otra cosa muy mucho más difícil a mi parecer es ser eso pero decir tanto en términos sustanciales en términos simbólicos como lo que estás diciendo a través de la tecnicidad y este álbum en relación al anterior es superior en ese sentido yo creo que la habilidad técnica es comparable entre ambos álbumes pero Little Simps está diciendo más está mucho más enfocada el ritmo es mucho más sustancial en el sentido de que es uno más emocionalmente potente dos mucho más geográfico tres dice más cosas novedosas y en el fondo más introspectivas en relación al anterior a pesar de que yo no diría que el álbum anterior es vacío para nada pero en general se siente más pulido ese aspecto y obviamente yo creo que lo instrumental estamos de acuerdo que también este álbum es inmensamente más es grande y lo cuente ambicioso o igual esas corredoras que sonan al principio esas son declaraciones al principio también cuando van en los primeros tracks empezar con una orquesta una orquesta así como full con coros claro y siento una cosa que podríamos discutir si quieren un poco más en detalle pero yo siento mucho este álbum casi como un musical como una obra casi cinematográfica o algo muy teatral tiene una teatralidad sin ser teatral pero como que no sé la parte de los diálogos los interludios es como no sé un diálogo entre digamos la narradora que va a ser que es una actriz y Lil Simms está como diálogo como dándole consejo y cosas así siento que tiene como una cosa muy cómoda un musical y siento de que claro claro totalmente totalmente y este tema como de las cuerdas los coros como para darle una mayor emocionalidad y siento de que eso es algo muy impresionante y que le da una densidad sonora a este álbum muy única y pensar de que en el momento está en esta orquesta pero también está el bombo caja de la batería y el bajo y eso es algo súper difícil no es una cosa simple porque el sonido según términos de producción quizás probablemente tal el producir una orquesta porque se nota que es una orquesta producida arreglada y todo eso porque no es una orquesta como simulada en unos teclados no es un MIDI efectivamente se muestra de que hay muchos músicos detrás de esto le da una densidad sonora muy única y por eso el sonido de este álbum también es muy especial porque para poder mezclar todo eso efectivamente es súper complicado sí sí eso fue es para lo yo me acuerdo de lo que tú decís yo creo que hay técnicas de performance vocal que rememoran algunas expresiones de musical creo que pasaba en el fetch de Bell Catter's también no necesariamente desde la estética en general pero sí desde la performance porque en el hip hop como que deriva en lo que se entiende como el flow y que una huaca igual estaba en el anterior pero creo que el Grey Area tampoco tampoco su propuesta general apunta a generar como un camino estructural a partir de eso no así esto y destaca no solo los interludios también es como súper mediano el balanceo totalmente sí de hecho es un poquito más desordenado Grey Area más basado en canción que otra cosa claro este no y más corto también muy directo sí totalmente o sea de hecho de que los interludios sean tan emocionalmente potentes como las canciones mismas te dice algo ¿no? porque históricamente en el hip hop el interludio es como una sección así como de pausa ¿no? antiguamente en los 90 o en el hip hop digamos primigenio era como el monto de los skits que era como de diálogos y peleas y discusiones o incluso comedia pero aquí los interludios son como para intensificar y para adicionar aspectos importantes en la historia y por eso siento que igual al momento de escuchar este álbum y las comparaciones que se han hecho a este álbum tienen mucho de la influencia del To Be My Butterfly eso se nota bastante no sé si en los o sea quizás puede haber cosas en los sonoros también pero obviamente no hay orquesta así como como un elemento principal en el disco To Be My Butterfly pero es cierto de que beben esas fuentes de hacer esta conceptualidad y la manera que presenta esa conceptualidad creo que hay mucho de eso acá como ese tema introspectivo pero mirando hacia afuera pero muy desde lo que me pasó a mí siento que me beben mucho de esa fuente y como de esa escuela igual pensemos que ya To Be My Butterfly tiene ya 6 años entonces se entiende igual que ya se note ese legado en la música de y no estoy diciendo cualquier cosa de hecho en una parte en una frase menciona a Kendrick en una línea entonces eso también lo encuentro un aspecto súper interesante y que le agrega a este disco una cosa súper potente una cosa que me gustó este tema como digamos ese tema conceptual que de hecho no sé si cacharon pero ustedes sabían que bueno el nombre como de Little Sims es Simbiat no sé cuánto pero es un como su apodo de Simbi como su apodo como de persona y si tú pones sometimes I might be introvert como que pones la palabra la sola sigla de su propio nombre y creo que ese juego también le da un poco esa idea de que es muy autobiográfico este trabajo y cómo explora y también plantea esa vulnerabilidad los temas que toca me parece muy impresionante y una de las cosas que a mí más me resonó de este álbum es súper potente líricamente sí perfecto tiene una potencia lírica rica y el balanceo también se ve en la parte lírica sino no sólo como en la disposición de la música porque porque igual encuentro que el uso de la orquesta es como épico que una fórmula como también podría ser otra y ese es como el puntapié inicial y el que marca la bauta para los dos lados uno porque cierran los singles y dos porque así parte del disco que después se resuelva de forma tan como sensible en la forma en la que se aplican elementos que derivarían a lo épico no sé si me estoy explicando bien pero creo que no es no es al chancho constantemente como con con lo mucho que se pondría engrandecer la propuesta a partir de la de la orquesta y del resto de la musicalidad misma también creo que hay pasajes que también como que son mucho más livianos entonces claro como que ese balanceo le da un le da un toque rico y totalmente como que no es exagerado en su epicidad que creo que se la dio claro que puedo haber destruido el álbum en cierta forma si es que hubiese sido muy al chancho con todo eso claro tú mencionabas hace un rato el tema como balanceo yo creo que es perfecto eso porque efectivamente las orquestas aparecen en ciertos momentos incluso a veces aparecían al final no me acuerdo en qué tema aparecía que aparecen unos violines justo al final o cosas así o los coros de una manera muy momentánea los interludios como que agarran más fuerza el tema de esa epicidad pero hay temas que son de groove y que son más de la onda además de bombo caja y buen bajo hay unos temas que es cierto que tienen como una cosa bueno los últimos temas como point and kill como que esta sección final que es como me da abrazando como el sonido africano que a mí me encantó lo encontré espectacular esa parte también eso le nutre y le da frescura al álbum no es como solamente este disco con epicidad y orquesta sino está eso pero también están otras cosas hay temas que incluso va como el lado más hip hop más pesadito quizás pero son como muy bien seleccionados el flow del disco también eso también es como muy preciso en el momento preciso está la canción precisa y eso eso con respecto a esa idea sí es importante lo que menciona el Raimundo ahí que es un disco largo es un disco largo 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 sobre todo en comparación al álbum anterior porque el álbum anterior era mucho más recatado en ese sentido fluía muy rápido y era un disco modesto yo por eso encuentro que Greyery es tan efectivo porque es un disco modesto no hace más de lo que tiene que hacer y lo que pretende hacerlo ejecutado de una forma muy célere este álbum es lo contrario este álbum es más grandilocuente es más ambicioso es más largo y gran parte de lo no sé si decir así como de lo bien que fluye o de lo efectivo que es en términos como obra sin considerar así como la el impacto de cada una de las canciones sino que en términos de estructuración como álbum se debe a eso de que las primeras canciones yo la encuentro un poquito más como de hip hop británico puro y duro sobre todo más tradicionales el tema del bombo y caja Little Sims es mucho más técnica como MC al principio del álbum que al segundo lado según aprecio yo y a medida que va avanzando el álbum va dejando un poquito esa como fascinación tan tradicionalista con el hip hop y empieza a jugársela más y gran parte de esos elementos más de origen africano es la percusión en la forma de cantar también en las líneas vocales en la temática también y yo creo que si no estuviese tan bien pensado el disco se sentiría un poquito tedioso porque yo siento que para lo que dura para lo que dura yo no lo siento tedioso el hecho de que dure una hora y cinco minutos el álbum está súper bien justificado sí está como bien justificado en el sentido de que no se siente sobre expuesto no se siente como que hace más de lo que debería hacer como que no te quita más tiempo del que necesita de tu parte no sé si se entiende esa idea sí totalmente y estoy muy de acuerdo al mismo tiempo de hecho es arriesgado hacer un disco tan largo y son caleta tracks son como 19 y si no como tracks incluyéndolo interludio es caleta es caleta pero la verdad es que la forma que pone cada canción lo hace muy disfrutable como que te dan ganas de seguir estando ahí de disfrutarlo sabes que un disco largo efectivamente se aprecia eso pero la forma en que están dispuestas las canciones las temáticas que pone encima de la mesa la emocionalidad que juega también detrás de esto es súper interesante no sé como que quisiera mencionar ir un poco más en el tema del litismo que creo que es importante como empezar a hablarlo igual creo que este disco es súper potente por diversas razones una porque habla de muchos temas súper íntimos acá y explora temas súper íntimos de una manera que me parece muy potente por ejemplo ese tema I love you I hate you como que uno parecería que es un tema amoroso así como de una relación amorosa que es así pero en verdad está hablando de su relación con su papá y eso como que se revela más hacia el final siento yo y eso es muy emocionalmente potente darte cuenta que en verdad está hablando de su relación complicada con su papá y eso para mí es una temática súper interesante de plantear obviamente habla mucho de sí misma de las cosas que le pasan justamente del tema de ser introvertida de necesitar su espacio de hecho es cierto que hay como himnos de la introversión como por ejemplo Protect My Energy siento de que es un himno a la introversión como necesito mi espacio necesito mi lugar quiero estar callada en mi espacio tranqui después compartir con la gente que quiero pero quiero mi propio espacio también acerca de tomarte tu tiempo acerca de la expectativa siento de que es un disco que explora de manera muy bonita todas esas temáticas también un poco el tema del éxito de todo eso pero como lo toma de una manera súper sabia siento yo siendo muy joven tiene como una sapiencia digamos detrás muy potente que se muestra también en los interludios como estos mensajes que tiene como una siento que es una especie de hada madrina siento yo como la narradora que como que le conversa es una hada madrina extremadamente británica sí es como en verdad una muy hada madrina pero al mismo tiempo los mensajes son son bacanes como que y me resuenan siendo yo como que rescato también ese tipo de mensajes como oyente ¿no? entonces no sé quizás voy muy como encima con todo lo que estoy diciendo pero creo que es súper interesante cómo explora todas esas temáticas a lo largo de Sí yo creo que de los temas más potentes era como mencionabas tú el tema que hablas con la relación de su papá perdón de su relación con su papá que en el fondo es holística la aproximación porque no solamente habla de que de que su papá en el fondo fue una figura no presente fue básicamente como que no cumplió con ese aspecto de su vida de estar presente en la vida de su hija y como suplir la forma tradicional del padre sino que también habla mucho de que no ha sido Sims la única que aborda estos temas pero yo siempre lo encuentro interesante habla de cómo ella se parece a él en el fondo de que a pesar de lo complicada que es la relación ella ve cosas de él en sí no sé si se entiende de que y apreciativa también de ese tipo de cosas de ahí viene el juego de la islovia yo también claro hay partes que son bien no es que engañe pero es como un juego de viveza como como muy debido acertar qué verso va con el posterior a islovia y qué verso va con el posterior a islovia claro sí no y hay alguna estrofa donde esa corre perfecto claro es que eso es lo que y los cabros de locuma también mencionan esto de que es muy poco desperdiciadora Sims yo encuentro que hay momentos en donde se siente como que ciertas barras son más potentes que otras que quizás se podrían haber emplazado pero en general hay un hay una precisión quirúrgica y eso es muy apreciable porque habla mucho ¿no? como que de tanto hacer verso denso de tanta palabra uno obviamente puede desperdiciar algo natural no encuentro que sea algo que la pide tu obra pero esa es la belleza yo siento de Sims como MC de que ella sabe ser densa y técnica y es cosa de verla hay hartos videos de Sims performando y ella es extremadamente técnica yo creo que es que tiene una una habilidad sobresaliente pero como les decía al principio del podcast no es fácil decir tantas palabras y decir tantas cosas es muy fácil decir muchas palabras y hablar de poco eso es muy fácil de la misma forma que un guitarrista puede solear con mil notas y no expresar nada exactamente lo mismo este este conflicto entre lo técnico y lo expresivo lo significante o lo artísticamente significante podríamos decir pero ese problema no lo tiene Sims ese problema no lo tiene Sims y claro yo siento que más de alguna rima un poquito incómoda dentro del álbum pero en lo que es en comparación así como a la totalidad encuentro que que el enfoque es uno de los puntos más fuerte y yo creo que de las canciones más potentes una obviamente la que decía Raimundo que habla de la relación que tiene con su padre y otra la segunda canción también del álbum que habla como de de su de su identidad y de su calidad así como mujer y y es muy interesante como la la dialéctica de la canción porque no solamente ella está hablando de esas cosas sino que la enmarca en esta idea de una mujer hablando con una mujer claro como a reinas como que está hablándole a la la última también hace eso claro claro y eso es otro tema que el mismo juego de la paz estoy reconociendo claro eso es otro tema que encuentro que es interesante el tema el tema de las mujeres en el hip hop cierto que ese tema es como bien interesante porque de hecho Nico creo que todavía había un tweet tuyo acerca de eso mismo de que está este cuestionamiento súper machista por cierto de que no hay mujeres como buenas como raperas en el en el juego en este momento que por supuesto refleja una gran inundancia y siento que Little Sims también explora también ese punto y hay un tema en donde no recuerdo cuál era exactamente bueno no recuerdo exactamente cuál era el tema desde que donde hablaba de eso pero un poco como que también es súper segura de lo que está haciendo como sabes que yo pongo en este tema del hip hop y como que le doy cara así como que como que está muy segura de lo que está haciendo claro creo que creo que sí era esa creo que era la última no claro entonces interesante también cómo explorar también el tema de lo que es también ser mujer como como en general pero también como ser mujer también en un mundo como el hip hop también que eso igual no es trivial sí no esa hueá responde responde ignorancia no más claro y esto es peor sí o sea los tipos que dicen así como que no hay mujeres en el hip hop son los mismos tipos que dicen que no hay buenas bandas de rock hoy en día son igual el nivel de esas opiniones es igual y ambas deberían ser ignoradas a mi parecer sí una hueá es decir que no existe eso es ignorancia y la otra hay que ponerse alarmada lo genera estereotipo esa hueá ya me la he pasado por los cocos varias veces aquí y lo seguiré haciendo porque porque si alguien va a hacer eso tiene que pasar a justificar y yo escucho abiertamente y si un buen me va a hablar así de Little Sims yo estoy dispuesto a escucharlo pesar de que sé que va a estar equivocado pero su argumentación va a hablar sobre si la hueá viene desde el odio o viene desde una crítica como honesta claro pero eso también lo toco déjenme revisar algo que había un temito chicos que quería abordar pero no más pero me voy a morir un poco yo estoy buscando algo medio específico igual no sé como que el hecho de que ese tipo de opiniones así como de uno ignorar voluntariamente las mujeres creativas del hip hop y dos intentar bajarle el perfil encuentro que es una opinión tan como anacrónica hoy en día en el sentido de que así como a la mente se me vienen súper rápido el disco de Backwatch el disco de Little Sims y son de los dos al menos a mi parecer de los dos discos más de alto perfil en el hip hop de este año y siento que es como una es como una pelea tan de tonto es una es una perspectiva tan simplona y superficial y básica porque es bueno que el hip hop sea el paradigma musical más popular hoy en día yo encuentro que algo positivo porque más gente escucha hip hop y yo creo que con el Raimundo podemos estar de acuerdo en esto que cuando nosotros éramos chicos el hip hop no era así el hip hop era una cuestión más tenicho era algo más sobre todo mucho clasismo y mucho racismo la gente no escuchaba hip hop por razones de esa calaña yo creo que que más gente que escucha hip hop es bueno es algo positivo yo siempre he celebrado que el hip hop es el paradigma más popular por sobre el rock porque el rock ya tuvo su momento sí está bien y a veces perfecto me encanta que sea así también pero obviamente ese tipo de cosas traen elementos negativos y uno de esos elementos negativos es gente que escucha muy poco hip hop hablando de hip hop por eso yo también me refería al principio de que hay gente que simplemente escucha a Kanye sobre todo mucha gente que no es muy cercana al hip hop solamente escucha a Kanye dentro del hip hop y está bien cada uno libre de hacer lo que quiera pero yo no les voy a dar mucho valor a una persona que escucha solamente a Kanye dentro del hip hop yo encuentro que es una perspectiva súper básica y en general siento que es como esa 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 como visión más como más como cerrada más de de creer que un paradigma musical completo con más de 30 años de vida lo representa un weón y es como esos memes súper buenos que han salido que sale así como el AOTI de los weones y sale así como el Certified Lower Boy y el Donda y el AOTI de los Vios y sale este álbum como que ese tipo de opiniones que estáis mencionando tú único salen de esos mundos salen de esos espacios más no sé si llamaría cerrado sino que simplemente son como casuales son como gente muy casual en el hip hop pero por alguna razón cree que tiene la autoridad de dar opiniones así como son absolutistas también son muy absolutistas para lo yo para lo yo se pueden decir mil weas que quizás tampoco le debe alejarse tanto pero el problema cuando vienen a ensuciar la wea es que nosotros tres estamos tratando de construir que es un espacio de discusión sano y maduro y insisto weón yo creo que decir que no existen puede responder a ignorancia y ya filo weón no sabí filo no sabí pero hablar mal sin la justificación pertinente esa es la cuestión claro la cuestión es como está bien que no conozcas como que no es como que hay como no cachai little sims como que está bien de que seas casual con la música está bien el problema es cuando empecé a enrostrarlo y como que usai tu ignorancia como argumento yo creo que esa es la cuestión más desonante que podía ser porque efectivamente está ahí como utilizando tu ignorancia como un argumento y eso lo he visto en muchos lados con muchos paradigmas diferentes es como mucho discutido con personas claro como no lo conoce nadie es como que tú no lo conozcáis no significa que nadie lo conoce amigo mío no y nunca en la historia de la humanidad el hecho de que un artista no sea conocido ha significado que sea menos creativo yo lo detesto cuando tomaron detenida a la Camila Moreno ay bueno y quién es ella esa güey debería preocuparles a ellos que no sepan quién es Camila Moreno y fuera de la banda esa güey no está pendiente de nada también con lo de los fiscales en el Lola cuando decían esa güey como 30 años y decían esta güey para darse a conocer si tenés más de 15 años y vivís en Chile por lo menos no te importa la música es como una güey que ya está impregnada claro no he visto las poleras así como que tanto poleras y parches los fiscales lo he visto durante toda mi vida en todos lados es ridículo y como que me carga ese argumento yo lo detesto en particular porque siendo un crítico que se ha enfocado mucho en la música chilena el ningunear porque nadie los conoce me supera así como que me enojo demasiado porque creo que es una forma muy ridícula de argumentar es como de cuando la popularidad incluso lo peor es cuando hablan de artistas populares y aún así no ninguno es como corta la no fueron populares qué mal pero sí Little Sims eso no ha sufrido tanto yo creo que de todos estos vicios que hemos hablado este disco igual se ha salvado de varios sí no pero bueno igual igual debo decir que la comunidad melómana ha sido como ha mega aplaudido este disco por una razón que en comunidades tan de todo el mundo como Red Your Music ya está como número uno ahora y está como promediendo sobre cuatro y eso es demasiado eso es demasiado o sea significa que el impacto es tremendo y efectivamente va a mostrar que críticamente va a ser mega aclamado por siempre este trabajo o sea efectivamente un disco que ya tiene un impacto un impacto instantáneo de hecho ¿cuánto tiene el disco? ¿una semana? ¿una semana? ¿dos? ¿aprox? ¿8 días? claro no tiene nada no tiene nada de tiempo y yo ya y ya se siente como esa la fuerza de claro claro o sea bueno yo había visto el KXP días antes y ahí había tenido como varios avances como dije no esto se viene esto se viene potente y bueno de hecho no había visto los videoclips los videoclips los vi después y también muestra también la visión artística de ella porque ella los dirige me parece es un artista que sobre todo el del primer tema sí aporta mucho a los elementos comunes que se repiten a lo largo del disco por supuesto y se muestra de que hay una artista súper creativa y que también que está muy encima de todo como se trata que como obsesionado con su propia música y su arte y como de estar presente en todos los elementos como que involucran su música eso lo cuesta súper súper genial y súper admirable como que realmente es admirable lo que ella propone en esto porque claro obviamente colabora con gente y de hecho el productor que no recuerdo creo que es Inflo el productor el productor de este álbum también por supuesto la mano de él es súper potente pero pero interesante de que que ella trae a la mesa como tantas cosas al mismo tiempo como que realmente está explorando su creatividad de una manera fantástica y espero que siga así en verdad algo que me encantaría que siga explorando esta esta fuerza creativa que planteó en este álbum sí entonces yo creo que se puede seguir de aquí para adelante que tiene que ver con este álbum el Luis me la hizo ver en algún momento que es como esa actitud que tiene Fantano entre el 8 y el 9 el buen habla mucho y que muchas veces como como que el buen le está pidiendo los buenos que den un peñiquito más Blond Digo Wicked Mad City de aquí no sé qué tanto más o sea obviamente se puede mejorar pero no sé qué se imaginan ustedes a futuro ahora es como para cerrar la conversación ni nada pero que yo también me lo pregunté en algún momento como para dónde puede avanzar desde acá ella y no sé yo también creo que esta es la hueá más grande que pasa desde Igor ¿puede ser? ¿por qué qué creen ustedes? entonces también es como un evento totalmente totalmente o sea este va a ser cuando ya es un disco importante en la década de Hip Hop eso ya está claro ahora si bien me pasa con este disco como que si bien creo que es un excelente álbum quizás como pensar quizás como el hecho de que sea muy largo puede irle un poco en contra quizás no sé pero igual es cierto que está súper justificado quizás quizás no sé o qué otra cosa podría pensar qué cosas podría irle en contra como que no sea un 10 de 10 por ejemplo o algo así que para mí es como un 9 no sé yo no lo pregunto en ese sentido digo cómo podría seguir evolucionando yo una pregunta así como casual igual yo creo que tiene muchos caminos posibles cierto de que o sea si va a repetir el cuento de orquesta tiene que plantearlo desde otra vereda como de otra vereda o hacia otro sentido porque si repite como la idea esta quizás yo creo que el impacto no va a estar tan fuerte yo creo que lo de la orquesta es bacán como que lo ocupa muy bien pero quizás si lo dirige hacia otro sentido podría ser interesante no sé como como explorar el tema de orquesta y rimas quizás puede buscar algo por ahí o lo otro que encuentro interesante encuentro bueno como explorar esa parte como de música como africana y esa parte siento que siento que son muy pocos temas creo que son como dos que están como juntos que es Point and Kill y la siguiente creo que quizás también puede irse por ahí de que también hay un potencial que podría explorar mucho más y sería súper genial sí yo creo que también también diría eso quizás yo creo que algo positivo en el futuro podría ser quizás desligarse un poco más de la tradición de hip hop porque gran parte de la belleza de este álbum es que es muy hip hop como que no me no me no me sorprende que la gente más aficionada al hip hop y que le da la vida al hip hop en términos de oyentes estén tan fascinados con este álbum porque es un disco que celebra mucho las tradiciones clásicas del hip hop es un disco muy duro en su rima muchísima habilidad técnica ustedes saben y eso es bueno es algo positivo sobre todo hoy en día porque el panorama del hip hop hoy en día es un poquito más variado muchos artistas demuestran su creatividad de formas no tradicionales no necesariamente siendo el MC más duro del mundo no necesariamente con la habilidad técnica no necesariamente con esas categorías tan clásicas muchos ocupan elementos más experimentales o más performativos modulación de voz y yo creo que quizás para moverse de aquí adelante o sea al menos a mí me parecería fascinante una una búsqueda por ese lado como de lo fuera del hip hop algo un poquito más afuerino a las sensibilidades propias del hip hop de que este álbum no es que le falte tiene algo de eso pero no es como el centro del álbum yo siento que el centro del álbum es es el lirismo es la imaginería es la identidad la introspección esa es la gracia ¿no? pero igual está ahí como la semillita más soul más gospel más rambi claro yo creo que eso así como para moverse en el futuro yo creo que quizás podría ir por ahí yo creo que si tuviéramos que criticar este álbum o encontrarle cosas imperfectas que quizás podrían mejorarse de alguna otra manera siento que en más de algún skit o perdón interludio estaba en modo hip hop head por eso dije skit quizás se podría haber se podría haber expresado lo suficiente o lo mismo quizás con menos tiempo y de esa forma el disco sería un poquito más célebre sobre todo con el tema de la de la de la madrina es interesantísimo y tiene mucho mucho carisma pero obviamente es no lo estoy diciendo por el acento sino que la la retórica se puede tornar un poquito tediosa me imagino para alguien que sea un un oyente menos paciente de hip hop porque a mí yo soy súper fan del de los mundos más experimentales del hip hop entonces como que esta hueá no es algo así como muy tedioso para mí pero quizás para alguien uno más fan del hip hop un poco más intenso y más rápido en términos de estructuración no de performance y sobre todo gente fan del Gregeria porque el Gregeria es lo contrario hasta en ese sentido es súper célebre es súper súper célebre entonces si pensamos que ese va a ser el camino claro este sería un punto medio claro entonces quizás para alguien en el fondo que le gustó más ese disco y que entró a Sims por ese disco quizás como que les pueda chocar un poco entonces eso también yo siento que podría trabajarse un poco más y siento que hay más de alguna rima un poco incómoda en el álbum al principio sobre todo ese cambio de estructura de rima que hace al principio cuando dice que ya estudia humanos como que lo sentí un poquito incómodo y bueno también en la canción no sé si es Two Worlds Apart que en donde se pone un poquito más relajada y empieza a repetir rima que no tengo problema con que se repitan palabras en un verso de rap no soy tan tan tradicionalista así tampoco soy tan bombapero pero siento que esa canción la segunda mitad es súper enfocada y tiene mucho que decir y es interesantísima pero la primera no y cuando tú tenés tanto que decir en una canción en la segunda mitad cuando en un momento no tienes tanto que decir se nota mucho y crea una disparidad porque si fuese una canción más relajada en donde no estamos y sobre todo después de pidiendo dos canciones tan potentes daría lo mismo pero hay mucho que entregar en la segunda mitad de esa canción y en la primera no tanto entonces yo creo que ese tipo de cosas como que previenen a este disco de ser así como la bala de hierro así perfecta implacable que que podría ser en mi opinión por eso yo al menos personalmente siento que no es un 10 de 10 pero estoy de acuerdo así como es súper razonable pensar que esto es un 9 no creo que que eso el hecho de que no sea un 10 de 10 no significa que no sea uno de los discos más interesantes del año claro claro yo no lo decía porque Fantano es 8 le puso 8 claro y yo creo que no he visto aún la reseña de Fantano porque como iba a hablar del disco no quería impregnarme de opiniones de otra persona para no en el fondo robarle los puntos robarle los argumentos de Fantano pero me imagino que quizás puede irse por ese lado si es que si es que intenta yo no he visto la reseña todavía ya por la misma razón que tú pero eso como que eso sería como si si me pongo así como de una perspectiva más crítica que hay que hacerlo con todo total yo creo que es válido además que el álbum tiene más de alguna característica que lo que lo previene de ser así como esta expresión impecable ¿no? claro pero yo creo que nuevamente así como decía el Raymundo si alguien me dice este es el mejor disco de hip hop del 2021 yo no estoy en desacuerdo no creo que sea una aserción cuestionable y eso que está fuerte la competencia si alguien me dice que el disco de Mike es el mejor del año si alguien me dice que el disco de Backwatch es el mejor del año si alguien me dice que el disco de Tyler es el mejor del año yo creo que sería o sea no pero pero luego para conversar no voy a hablar de la contra de Greta pero yo creo que el güey es más tajante yo creo que este es y creo que el que está a la par y el de Tyler todo el amor del mundo para Backwatch y Mike para Slowdike también Slowdike también sacó un buen disco no no llegan con lo muy 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 la roja que pueden ser con lo muy muy la roja que pueden ser esta güey es un tema aparte si yo la voy a el Igor la digo más o menos en serio esta güey no tengo como comprobarlo pero es lo que me dice la intuición que que va a ser un hito si para mi un nuevo clásico el hip hop lo digo con toda calma o sea como que el sentido lo digo un nuevo clásico como un disco que cuando empecé cuando hablemos de la década del hip hop efectivamente ya dejó una marquita por una banderita por una banderita o sea por lo que significa y por lo que significa cuanto a su carrera lo que significa también para su género pensando como lo que discutíamos anteriormente de como la historia que tiene el hip hop de Gran Bretaña creo que es histórico histórico que sea tan aclamado llegue a tanto como tanta potencia igual el de Slow Day también fue bien impactante ese disco cuando salió el nuevo pero es algo súper importante viniendo de una mujer va encima de Gran Bretaña que no es una tradición tan digamos como que sea tan fuertemente conversada como a nivel transversal o sea si bien el disco como decía el día lo hice históricamente siempre ha sido muy respetado el hip hop británico especialmente con bandas como The Streets o sea pro proyectos como The Streets que efectivamente tienen muchos clásicos pero por eso así que sí o sea estoy muy de acuerdo contigo Nico efectivamente creo que esta es una marca importante y la personal tal vez probablemente sea mi hip hop disco hip hop del año o quizás probablemente como de discos internacionales perfectamente está en mi lista muy arriba porque tiene todos los méritos también me resuena en lo personal que eso también es una cosa importante la subjetividad dentro de subjetividad me sentí como incluso esto es muy subjetivo pero me identifiqué mucho con las líricas también eso también es algo importante como que lo personal te llegue o sea el tema de la autoexigencia todas esas cosas que a mí me resuena mucho en lo personal como exploré esas temáticas a mí me llegaron harto entonces en lo personal también lo disfruté mucho porque siento que entiendo muy bien a lo que se está tratando de expresar y eso también cuando uno escucha música es importante eso que paja que no esté la Dodi porque la Dodi sé que bueno se lo voy a ver cuando cuando me mande su audio pero pero esa güey de la autoexigencia ella alguna vez me dijo que que ella la güey más machista que podría ser solo le iba a terminar haciendo daño a ella y a nadie más o sea en primera instancia y lo que voy con esto es que es parte de lo que explora el disco sobre todo con todo eso de espejismo yo creo que la gloria es como la expresión máxima pero con todo lo que incluye un diálogo también no necesariamente que abordándolo desde el feminismo pero si desde como tengo ciertas metas tengo que cumplir de alguna forma y después tengo que revisar mi desarrollo y si el que lo cumplí como me hubiese gustado y de eso es una guaya que se repite se repite se repite uno podría hablar incluso como en un sentido desde la penitencia así como como la lengua ignota y explota así con Cuática en Miss Anderson en el último tema y es parte de la presentación también cuando en el final de la primera canción habla como de el viaje que significa ser mujer que obviamente yo no lo entiendo supongo que usted tampoco porque no lo somos ¿cachai? tengo un estilo de vida sustancialmente más complicado no se puede negar y desde ahí claro como que igual existe la posibilidad que puede ser un problema interno aquí me estoy metiendo dentro de las patas de los caballos yo creo que yo lo podría apartar mejor pero entiendo que existe cierta corriente de personas femeninas que tienen como esa disyuntividad personal como muchos conflictos internos antagónicos que tienen que ver con la autoexigencia me agarra lo que dice tú Raimundo yo diría que esa es la guaya quien más se repite en el disco como no un castigo no un auto castigo pero si un como una revisión si es más revisión reflejos constantemente como ya estos errores están acá o estas virtudes están acá en mí así como también lo están en ella o no están en el papá que es muy propio al hip hop como como una expresión de desaprobación de rechazo como a un ente abstracto claro igual también como muy como reflexivo de eso y como y de hecho hay una canción donde como que agradece como a las personas que ha conocido profesores como que me suena mucha gente como dice como sacerdote no sé qué profesores bla 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 como que también es un poco agradecimiento también como de mucha gratitud de las cosas que he vivido de las cosas que he logrado así como reflexiona bueno cuando yo empecé a con mi grupo y todo eso como que también hace también es como muy de gratitud de las cosas que ha vivido ¿no? claro claro exactamente entonces también es algo muy bonito como de revisar ese atrás y ver todo lo que ha crecido eso también es una cosa súper bonita que pasa dentro del álbum si usted ve ese tema hermoso bueno es uno de los highlights totalmente muy de acuerdo yo creo que también otro aspecto en que este álbum es superior a la griegueria y uno de los puntos fuertes es el aspecto instrumental sobre todo en el sentido de que uno del sampleo yo lo encuentro así muy preciso una de las canciones que no me acuerdo el nombre de la canción que mencioné anteriormente donde yo encontraba que era un poquito más de ahí la primera mitad líricamente que la segunda en esa canción del instrumental yo lo encuentro maravilloso el sampleo de la forma en la que está distribuida de una forma súper amplia y llenadora la línea vocal samplea no sé si es no sé si es en I love you I hate you creo que es en I love you I hate you que tiene una que la percusión es súper presente y tiene como hasta se repite el bombo que se crea como una imagen como un efecto similar al de doble bombo que es muy potente la percusión esa canción y bueno ni hablar de las canciones como Boy Tan Kill y Fear No Man en donde como que difícilmente podemos decir que son beats de hip hop son más beats como percusiones viniendo de otras tradiciones musicales pero Sims rapea encima de ellas como si fuese cualquier bomba ¿no? como que yo creo que esa es una de las virtudes también del álbum de que instrumentalmente es tan ambicioso como lo quiere ser estructuralmente y temáticamente obviamente termino el lírico yo creo que estos instrumentales están así brutales y son bastante variados sobre todo para la segunda mitad no solamente está ese aspecto más como africano mucho más de otras tradiciones musicales aplicadas al hip hop sino que también hay como una onda más propiamente británica más electrónica con harto canto también es un disco muy variado es un disco muy variado y a pesar de que yo sigo pensando que igual el disco tiene su alianza con una perspectiva más tradicional del hip hop sobre todo la primera bueno el beat de la primera canción es muy vieja escuela muy vieja la primera mitad tiene mucho de eso como muy del bombo caja esa es la belleza del disco de que fluye muy bien y ofrece mucho a pesar de esa alianza que tiene y de esa devoción que tiene al hip hop tradicional es ambicioso y no es ambicioso desde una perspectiva superficial así como ya metamos cualquier hueá que suene distinta dentro de este álbum sino que hay una cohesión hay un flujo muy potente y el tratamiento de lo instrumental está precioso que bueno ustedes ya habían mencionado al productor pero yo creo que eso es gran parte de la razón por la que este disco no aburre porque yo creo que al menos cuando yo intento argumentar la belleza de este álbum y la potencia de este álbum uno es un disco muy largo que no se siente así de largo eso es una de las virtudes de ese álbum para mí uno de los puntos más fuertes para defender su creatividad y gran parte de eso se debe a que rara vez una canción suena igual que la otra obviamente tenemos secciones tenemos momentos tenemos motivos que se van repitiendo y que fluyen a lo largo del álbum pero hay una diversidad súper grande de creatividad en los instrumentales de tratamiento de sonido en los instrumentales y de paleta así como hay una hay todo un abanico de sonoridades con las que está jugando Sims dentro de este álbum y yo creo que a todas se le hace justicia de una forma muy efectiva estrictamente hablando de lo instrumental porque ya hablamos de lo lírico y todo estoy hablando estrictamente de lo instrumental claro de hecho esa parte antes de Point and Kill antes de unos temas que eran Rolling Stone y Protect My Energy Rolling Stone tiene como un tema igual pesadito como que hay un beat bien como electrónico pesado en esa parte y Protect My Energy tiene como una onda súper funky así como que la vibra de esos temas como que se van por otro camino que van más que nada con siguiente y cuestiones así entonces eso me gustó mucho como que de pronto te explota con eso y después viene esta parte que es más africana pero muy bien como increíble como pasamos de una cosa a otra de manera casi natural ¿no? como que es increíble que hace un rato estábamos con una full orquesta pero ahora estamos en esta otra idea ¿sí? a eso mismo me refiero claro por eso el álbum es un disco tan llevadero así como tan amistoso con el oyente porque te tira un montón de hueá encima pero no se siente como si te tirara un montón de hueá encima y eso es difícil de lograr eso es un acción que es bien particular lo que logró hoy sí yo no lo siento o sea si efectivamente dura una hora pero a mí es súper piola ese componente claro y no solo tiene que ver con lo llevadero también tiene que ver con la capacidad de mantener sensibilidad y temática interesante e innovativas permanentemente porque claro cada mitad responde a ciertos códigos internos pero hay internos propios de esa misma mitad pero pero no nunca llega a ser repetitivo dentro de esa sección como con Sloth porque ese era muy así sí era súper súper porque ese es doble en estricto riguro sí era un disco muy deliberado la segunda mitad suena muy distinta a la primera y lo mismo nunca sintiendo ser repetitivo en cada sección respectiva aquí exactamente lo mismo claro porque de repetición no se puede hablar se puede hablar de puntos comunes y sobre todo la lírica pero de ahí es que la hueá pase a ser repetitiva y que eso se transforme en un elemento tedioso ni cagando ni cagando sí y yo creo que también esa es uno de los puntos más fuertes de que está todo en orden el enfoque lírico está en orden obviamente la habilidad técnica está en orden la potencia emocional está en orden la distribución como álbum está en orden las instrumentales están en orden todo está perfectamente a mi parecer equilibrado a pesar de que obviamente tiene más de algún punto débil a mi parecer se nota que no es un disco que descanse estrictamente en lo temático no es un disco que descanse en lo instrumental o descanse en lo lírico y eso también le juega mucho favor Nico sí Nico sorry pero es que parece que me tengo que ir no hay problema por eso le había pedido que fuese tanto el pleno como que estoy medio huevo con el tiempo pero ando no hay ningún problema y 40 mil millones de gracias pura pañera ya bacán ya perfecto pero anda nomás suerte ya pues abracitos nos vemos que estén bien nos vemos chau 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 y eso oye yo esto le digo en serio no porque se llueve el Raimundo si yo igual estoy con cerramos entonces po no de todo es que depende que tanto más se puede decir no yo creo que o sea al menos los aspectos importantes yo creo que lo descubrimos uno siempre puede seguir hablando pero yo creo que el fondo el centro de la hueá yo creo que está bien cubierto si cuánto rato llevamos más o menos porque empezamos a hablar del álbum aproximadamente a las 7 todavía llamamos en 1 hora en cuarto fue un punto si que se ve ayer grabamos el Donda con el Vidal y ese fue más largo y ese fue un problema porque porque a la de que igual estamos poniendo más más palestra que con la hueá de la que partimos hablando pero bueno o sea si pero nosotros no sé como que o sea Donda yo no creo que sea una maravilla de álbum pero es un álbum que va para hablar en eso estamos de acuerdo es que como ópera incluso fuera de los musicales además sí pero cerramos cerramos demos unas conclusiones y puntos finales y cerramos y después te ordenáis todo en post sí gracias gracias Luis te juro con mi alma que esto no tiene que ver con lo del Rebundo en verdad está como medio medio complicado sí también no te preocupes sí salió salió ayer el tema eh suelen pasar esas cosas sí pero ya vos qué se concluye qué concluís tú eh yo creo que por una parte una de las cosas más potentes porque este álbum significa muchas cosas eh y obviamente uno no puede dejar de explorar un álbum tan significativo eh en tan poco rato ¿no? como que uno siempre podría hablar más cosas incluso fuera de lo musical lo que significa esto el lugar que tiene dentro de la discusión musical eh pero yo creo que de los puntos más importantes es que uno eh escapándonos de lo que es ella y su carrera escapando de eso mirando este álbum así como un fenómeno de discurso como un fenómeno argumentativo como algo que nosotros discutimos y lo que significa para la discusión del hip hop por una parte es otro otra tacha en el en el en el cinturón del hip hop británico que cada vez se vuelve más potente ¿no? porque de aquí a 10 años atrás obviamente el hip hop británico tenía menos reconocimiento internacional nuevamente siempre ha sido críticamente aclamado el hip hop británico y eso está bien yo estoy de acuerdo con ese aclamo crítico pero siempre ha tenido un problema en el crossover siempre ha tenido un problema saliendo del nicho de los hip hop hats y yo creo que está de a poquito saliendo obviamente el Gregeria ayudó a eso obviamente el disco de Slotay ayudó a eso pero yo creo que este va a ser uno de los puntos más fuertes en ese sentido porque no solamente tenemos una una secuela excelente a lo que fue el álbum anterior no solamente tenemos un disco excelente de hip hop este año que nos han faltado sino que hay que considerar que uno de los mejores discos de hip hop del año es un disco de hip hop británico y eso no es común dentro del mundo fuera de lo crítico me refiero estrictamente entonces eso es algo muy importante y algo que no hay que dejar de celebrar de que yo siempre he querido porque a mí me encanta el grime a mí me encanta el hip hop británico yo lo encuentro tan interesante como tradiciones de otro lado y da un poco de lata que géneros tan creativos no sean tan queridos por el mundo porque siento que es un desperdicio y yo creo que eso es algo que hay que continuar celebrando de que la gente va a estar al menos va a haber una presencia mucho más grande de lo que es Inglaterra como fuerza en el hip hop como presencia artística en el hip hop y eso es genial dos es un disco de una mujer es un disco hecho por una mujer es un disco con temáticas femeninas y tú y yo sabemos que el hip hop tiene toda su historia con las mujeres como partícipes como artistas como hacedoras de hip hop en lugar de espectadoras del hip hop y este álbum es una presencia gigantesca no solamente porque Little Sims yo creo que si miramos todos los discos interesantes de hip hop de este año que nuevamente no han faltado si nos ponemos a mirar así como quién es mejor MC que a mí no me gustan mucho esas métricas pero los hip hop hats lo usan mucho y hay que respetar esa tradición si nosotros nos ponemos a mirar así como quién es mejor MC yo creo que quedaría bien arriba Sims porque obviamente hay muchos MC muy interesantes hoy en día hay artistas que tienen una habilidad técnica gigantesca artistas como Rock Marciano por ejemplo K y Billy Woods en efecto pero yo creo que de los discos de harto perfil de este año puede ser la mejor MC yo creo que al menos podéis presentar un argumento para ello no creo que sea tirado las mechas algo completamente razonable y eso es obviamente otro punto a favor porque cada vez tenemos más mujeres en el hip hop cada vez hay más artistas variadas en el hip hop porque la gente que sea más estudiada en su historia del hip hop sabe que y esto no es algo positivo esto es un hecho histórico estrictamente con lo que yo no necesariamente estoy de acuerdo las mujeres uno han sido muy poco partícipes dentro del hip hop estadísticamente hablando es un género dominado por hombres y dos se ha relegado a las mujeres a ciertos géneros como el pop rap se ha relegado a las mujeres a ciertos géneros que tienen sensibilidades más que se consideran de una forma arbitraria absolutamente irracional más femeninas así como sensibilidades femeninas al hip hop y el hecho de que haya uno un disco de hip hop británico que sea uno de los más notorios del año dos un disco de hip hop británico hecho por una mujer que es uno de los más notorios del año y tres un disco de hip hop británico hecho por una mujer donde la mujer que es MC dentro de ese álbum es una de las MC con más habilidad técnica y más densidad como artista de hip hop habla mucho dice mucho dice mucho de cómo está transformándose el discurso alrededor nuestro de cómo el hip hop como cultura está transformándose está trascendiendo está modificándose está cambiando sus principios está básicamente moviéndose con el tiempo ¿no? y todas esas cosas hacen que este disco y como decías tú yo obviamente estoy de acuerdo contigo y jamás discutiría una posición con la que no estoy de acuerdo este disco es 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 un momento notorio además de que un buen álbum porque buenos álbumes salen todo el tiempo ¿no? como que una es un álbum excelente una cosa perdón es un álbum excelente y otra cosa completamente distinta es es un álbum excelente que significa muchas cosas para la cultura básicamente del paraíso musical de donde viene y eso es esto eso es esto y por eso yo encuentro que igual tiene mérito y no es una desfachatez para nada la comparación que estabas haciendo tú con Igor ¿no? de que claro son álbumes muy distintos de artistas contradictorias distintas y eso está bien pero son discos significativos son discos que levantan discusión son discos que significan mucho incluso no escuchando la música porque todas las cosas que dije o al menos gran parte de las cosas que acabo de decir se pueden extrapolar de lo musical ¿no? son cosas que uno podría apreciar incluso no siendo muy cercano uno con el hip hop y dos con el álbum no escuchando mucho el álbum y eso es importante y eso es algo que no ocurre todos los días porque claro que el disco de Slow Time fue increíble fue muy interesante fue un disco muy notorio fue un disco muy creativo yo lo celebré mucho cuando salió al principio de año pero este disco tiene un peso mayor tiene un ímpetu artístico mayor tiene una trascendencia artística mayor y en un mundo de hip hop en donde nos estamos mamando álbumes mediocres de artistas pasados de su pic artístico hay que celebrar este tipo de cosas hay que sobre celebrar este tipo de cosas hay que dejar claro que es una estupidez que es una desfachatez que es una hueá irrisoria que es algo ridículo que es algo propio de un payaso el hecho de que exista tanta gente teniendo conversaciones tan estúpidas como cuál es la Oti Drake o Kanye es una estupidez es una opinión estúpida es una perspectiva ignorante es una ignorancia profunda en torno al estado del hip hop y algo que hay que corregir porque de verdad que es una pérdida y es algo negativo y es algo que debería darnos vergüenza el hecho de que haya más gente discutiendo los dos álbumes que acabo de mencionar en relación a este álbum porque al menos para mí y yo creo que el consenso crítico está de acuerdo conmigo no hay comparación no hay comparación entre esos dos álbumes Donda es interesantísimo nuevamente yo no creo que Donda sea un mal álbum pero no hay comparación por favor simplemente no hay comparación ¿qué conversación sería esa? ¿qué argumento sirve para decir que el de Drake es superior al de Kanye? solo en esa dimensión solo en esa dimensión claro claro después de agarrar a cualquiera de los dos ya obviamente el Donda sale donando para medirlo a pelear lógico sí estaría de acuerdo también en eso ¿por dónde güey? ¿por dónde? eso habla de todas las cosas que yo tiendo a criticar en torno a la discusión musical del culto a la personalidad de ser una persona extremadamente casual en torno a una forma de arte y querer y tener básicamente el ego y la desfachatez de pretender que tu opinión es tan válida como una persona que no lo es que no es así de casual estas peleas de perros chicos son vergonzosas estas peleas de perros chicos esta fascinación este sobre análisis de álbumes mediocres hechos por artistas pasados de su prime es vergonzoso y es lo contrario a lo que deberían hacer y lo bueno y algo que yo encuentro positivo dentro de esta situación es que casi todas las criticas están de acuerdo con nosotros ¿cachai? si tú por ejemplo miráis a los cabros de lúcuma los cabros de lúcuma en su stream celebraron caleta este álbum y lo analizaron de una forma por cierto más que recomendado que lo vayan a ver porque obviamente siendo expertos en el hip hop ellos van a tener una perspectiva mucho más completa de lo que nosotros tenemos como oyentes más como o más bien críticos más generales de música pero es algo muy bueno el hecho de que la crítica se esté enfocando más en esto y que la gente cuyas opiniones de hip hop importan esté tratando más a estos artistas que a Donda y a Sertifeloverboy de hecho los lúcuma le hicieron a Donda y esa hueá haber reemplazado como el de esa fecha por esto fue un golazo claro es algo que habla muy bien de ello y están haciendo lo que tienen que hacer si eso es lo que tenemos que hacer estar pendiente eso es lo que tenemos que hacer eso es lo mínimo que tenemos que cumplir pero a mí me gustaría y yo creo que algo positivo sería que esto se extendiera fuera del del mundo de la crítica porque de verdad que son nuevamente son peleas de perros chicos son peleas de perros chicos Sertifeloverboy versus Donda es una pelea tan de perros chicos hay tanto hip hop tanto más creativo que podría estar escuchando y yo creo que ese es como uno de los puntos más fuertes de que hay que dejar de mirar esto como oculto personalidad y hay que escuchar hip hop no escuchar una discografía de un weón no escuchar un disco de un weón 18 mil veces hay que escuchar hip hop hay que entender que esto es una forma de arte que es un fenómeno cultural que es mucho más que una persona al igual que todas las cosas en la vida es mucho más que una persona y yo creo que eso es lo que más se tiene que celebrar con este álbum porque ahora intentamos en el fondo hablar del aspecto artístico en sí como ser un poquito más incisivos pero yo creo que tan interesante como la música es el lugar que tiene este álbum en la discusión o lo que uno espera que debería tener este álbum dentro de la discusión pero eso yo creo que es importante recargar eso y bueno una lástima que Toti no pudiese estar con nosotros el día de hoy pero además que ella también va a poder aportar a su manera y ojalá que para ella también signifique tanto estos aspectos como metaartísticos que estamos intentando representar nosotros pero eso si no la Toti va a aparecer en un obvio aparte que obviamente al principio pero no concuerdo con todo concuerdo con todo 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 claro que me gustaría que le voy a pasar a un aspecto más popular como que no solo es discusión también tiene que ver con exposición porque porque tenía un talento la gracia es que se exponga por sobre otros que no son tan talentosos y como por el estilo de música que hace como que uno tendría a pensar que el Derry o sea Derry en aquel Greyer si aplicaría ahí como con un público más general posible claro hay como un contraste de nuevo con El Igor que bueno si uno decía que El Igor si una persona casual decía que El Igor era el mejor disco del año de alguna forma igual tenía razón tanta razón como la que tenía un crítico no sé si estaréis de acuerdo claro claro porque fue un disco bien trascendente y ojalá que este disco también logre eso porque la clama de crítico ya lo tiene yo creo que todo el mundo está celebrando esto yo al menos desde una pero así como mirando a la rápida las cosas las nociones está siendo celebrado este disco entonces eso está bien pero ojalá que logre trascender culturalmente como lo hizo Igor también porque Igor no solamente fue un disco críticamente aclamado sino que fue un momento bien importante para el mundo para la cultura del hip hop y bueno ni siquiera un disco de hip hop pero el hecho de que un artista de hip hop haya hecho un disco de New Soul tan interesante a eso me refiero estrictamente claro claro ese como cualquier otro si se puede decir atrocity exidition por ejemplo claro porque este ese también tiene un alcance popular y era el más reciente también como de los de los grandes 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 porque insisto no se trata de desmerecer los otros que han salido este año bueno el año pasado pero eso es que no quiero repetir pero no hay nada en lo que en lo que me distancia contigo perfecto de planteamiento quiero quedar conforme con lo que hago pero al mismo tiempo como que hago hago memoria a corto plazo si fue recién a lo que hablamos quizás yo no he visto lo de Lu como todavía y seguramente que fue un mes incisivo si el agua tampoco es competencia pero le dimos el toque preciso y creo que la TOTI va a ser un aporte porque este disco es duro si no es un agua menor y tenía que tener su capítulo y también por eso la reacción como que tuve que lo hace por la gente también fue como super instantáneo como que tu me escribiste por whatsapp al tiro al red mundo era lógico y yo como que tengo asumido ese sistema porque cuando salió lo de black media también como que así fue la organización y que rico de hecho para lo de black media le dije al red mundo como este nivel de organización tan automático yo lo hubiese esperado como así como que volviese Death Grips una cosa así o rayos como ese nivel de cototo pero que rico que se haya dado para un disco bajo todas las determinaciones contextuales que te estoy comentando desde que sea mujer hasta que sea británico claro y que sea tan denso igual si es un disco así bien para betterflyizado como dijo el Río Mundo tiene esa ambición claro es interesante mirarlo como un espejo a eso o más bien como una manifestación de esa filosofía lo es si lo es claro es que claro el Pink Butterfly como muy específico en algunas weas como el monólogo por ejemplo está bien si la gente hace distancia pero pero es una es una línea supongo que se va a seguir replicando como también no porque salió el de Baby Kim ¿lo escuchaste? no ese no lo escuchaba claro es un mundo aparte se puede seguir siendo creativo de otra forma o sea no sé supongo no sé si la weas es buena pero ahora va a salir el de Nisnex también que esa weas como que viene a acreditar se sabe que va a ser buena o debería sería como lo lógico sí que va a campo sí que toda esta weas tiene que ir con celebración cuando uno se enfoca en lo positivo es celebración y aplaudir y la raja que hiciste Little Sims yo no sé que tiene que quedar con eso como es parte de la moraleja que hay que sacar del apartado de discusión que bueno que hemos partido de hecho hablándolo desde ahí porque una weas como ya no es meme pero como la perspectiva más desde arriba lo de Drake y Kanye pero tiene sus repercusiones colaterales que son las que me haces así que eso nos despedimos sí y bueno muchas gracias Nico como siempre por el espacio sobre todo con discos tan potentes tan impactantes para la cultura del paradigma musical de donde vengan siento que es ideal como este formato más libre menos estructurado un poquito más flujo conciencia y bueno también el Raimundo que tuvo que retirarse más temprano pero gracias también por su perspectiva y ahí salió harta chispa de discusión así que gracias nuevamente por la invitación bueno si quieren pillar al Raimundo saben que están en el canal Profesor Rayado en Youtube y yo estoy en el canal Sin Delay en Youtube y y nada ojalá estar aquí también para otro lanzamiento no sé si iremos a recibir algo tan potente impactante para la cultura de hip hop pero para otro lanzamiento ojalá poder volver porque es catártico tener estas conversaciones que claro hubiese sido ideal tenerlo un poquito más temprano porque el disco ya tiene como una semana y un día entonces quizás se podría haber logrado una impresión más visceral pero lo que se pudo y obviamente entre nosotros tres haciendo tantas cosas también uno hace lo que puede coordinar nomás y es lo natural pues yo tengo una semana culiado súper llena de hueás así que tampoco puedo quejarme por eso hablando de la semana hueón estoy bien la tonta banda y esa hueá se viene si también que ahí sería bueno ahí preparar algo te voy a pedir que me caes la paleta con los contactos y ahí lo audio escuchas se te haría algún regalo pero eso no, sí qué bueno no sé si hay otro lanzamiento que uno pueda predecirle el peso no se me ocurre ahora mismo pero ahí vamos ahí vamos a estar sí ya vos eso gracias gracias Luis nuevamente también le agradezco el repundo que hay estado y eso ya chau ahí lo voy a cortar ya listo gracias gracias bro ya yo ahora me tengo que ir cagando dale bro ningún problema gracias 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 gracias